Vivero Ruta 16 Todos los artículos de jardinería, macetas, fuentes, adornos, cascadas, estatuas, sistemas de riego, abonos y un mundo pensado en verde. Técnicos especializados para cada necesidad de su jardín. Vivero Ruta 16, el vivero de mayor superficie en la región. Ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 8, Chaco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Vivero Ruta 16, en la Nicolás Avellaneda, kilómetro 8, en Resistencia. En esta oportunidad para comentarles o recordarles algunos aspectos de la trayectoria de nuestro vivero. Es un vivero que está montado sobre una hectárea y media de superficie. Cuenta con gran producción de plantines florales. Césped y especialmente nos estamos abocando en estos momentos a la decoración de jardines y parques. Hemos incorporado un gran surtido de fuentes, de diferentes materiales, parrillas, hornos y todo lo que es necesario para la ornamentación de los jardines y quinchos en nuestros domicilios. Como siempre los esperamos aquí en la Nicolás Avellaneda, kilómetro 8, en Resistencia, para asesorarlos y comentarles un poco sobre nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Y ante cualquier duda los esperamos en el 03722-401-438. El Verde es Esperanza. Vivero Ruta 16. Productores de plantines y flores, plantas de interior y exterior, diseño y realización de pequeños y grandes espacios verdes. El vivero de mayor superficie en la región. Vivero Ruta 16. Ruta Nicolás Avellaneda, kilómetro 8, Chaco.